Hola amigos de El Salvador, somos NOMPA LIDESE y quiero invitarte este 31 de marzo a que veas el concierto de NOMPA en vivo una vez más en El Salvador. En este momento estamos chequeando el sonido de nuestro último concierto en Argentina antes de ir a tu país. Quiero que veas como es esto. Estamos acá en vivo y en directo. Sigue probando nuestro sonido. Puro ROOTS. El 31 de marzo no validece El Salvador. Los dos temporarios no validece El Salvador 주세요. Gracias por ver el video.